El diagnóstico en el planeamiento estratégico Buenos días, esta vez nos toca hablar sobre el diagnóstico en el planeamiento estratégico. Como habrán observado, estamos yendo paso a paso en las fases del planeamiento estratégico y el diagnóstico está inmediatamente después de la misión y visión y muchas veces retroalimenta la misión y visión replanteándolas en función de las posibilidades, en función de ese diagnóstico, tanto interno como del entorno. ¿Qué significa diagnóstico? Etimológicamente proviene el vocablo griego diagnósticos, compuesto por el prefijo día y dignos que, a través y conocer. Dignosticar, entonces, es un medio a través del cual se conoce algo. ¿Qué significa? Significa recoger y analizar datos para evaluar distintos problemas y tiene múltiples campos de aplicación. También, probablemente, cuando vimos hablar de diagnóstico, nos remitimos inmediatamente a la rama médica. También, en el área administrativa, el diagnóstico está muy presente. En la imagen que enseñamos, tenemos dos pensadores que, ya desde muy antiguo, prácticamente desde el siglo V y IV a.C., consagran la importancia de ese diagnóstico. Sócrates decía, Conócete a ti mismo. Y esta es la frase que encabezaba el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Sun Tzu, el famoso estratega chino, que vivió en la época, en el siglo IV a.C., en la época de los reinos combatientes, donde al final eran varios reinos que combatían y que culmina con la unificación de China, tuvieron siglos de enfrentamientos casi permanentes. De allí que la observación de este fenómeno llevó a hacer del libro de Sun Tzu el arte de la guerra, uno de los paradigmas del estudio de la estrategia que aún hoy tiene vigencia y que se utiliza mucho para el análisis del planeamiento estratégico en las empresas. El diagnóstico nos permite apreciar la situación. permite conocer el estado actual de nuestra organización y los obstáculos que podrían impedir el logro de los resultados a los que aspira. El diagnóstico es la mecánica que nos permite recopilar información de las distintas unidades de nuestra organización sea por medio de cuestionarios, de entrevistas, de observaciones para su análisis y para obtener conclusiones. Nos explica el qué pasa. El diagnóstico incluye un análisis externo y un análisis interno. El diagnóstico implica analizar la información y los datos relativos también al medio cultural a los procesos que vive en la sociedad a la estructura y a otros elementos que influyen en nuestra institución. Los diagnósticos son múltiples son herramientas que ayudan a acertarnos para observar mejor. Y quisiera subrayar dos referentes básicos. Cuando yo quiero analizar necesito, me ayuda enormemente tener algo con que comparar. Ese algo con que comparar puede ser un ideal al que quiero llegar o puede ser el promedio de instituciones similares que han alcanzado. Entonces, no solamente observo sino evalúo y para evaluar, comparo. Comparo, repito, o con un ideal que propongo o con el promedio, la media a la que en el aspecto que estoy analizando han conseguido organizaciones similares en el mercado en el que me desarrollo. El gráfico que mostramos a continuación nos presenta el esquema del diagnóstico. El esquema del diagnóstico empieza con la evaluación del medio interno para analizar mis fortalezas y mis debilidades del medio externo para ver qué oportunidades me ofrece o qué amenazas encuentro en ese medio externo y un análisis de los stakeholders, de los grupos de interés con los cuales puedo aliarme o los que tengo que enfrentarme que se encuentran en el medio y a los cuales de una u otra medida afecta positiva o negativamente el quehacer de nuestra organización. Todo eso termina en un informe, en un diagnóstico propiamente dicho que es la base para los siguientes pasos que debemos dar en esta secuencia de fases del planeamiento estratégico. No hay un solo método, existen muchos. Nosotros vamos a priorizar el FODA, el método de planeamiento estratégico basado en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que es hoy día muy frecuente. Lo vamos a ver a partir de la próxima sesión. En esta, a vuelo de pájaro vamos a ver algunos otros entre los cuales subrayo el árbol de problemas y la cadena de valor de Michael Porter. Cuando yo quiero observar algo va a depender del tamaño de lo que observo o de la distancia en la que está lo que observo para ver cuál es el método apropiado para la observación. Puede ser la simple observación con la mirada normal. Puedo ayudarme con una lupa si se trata de agrandar dos, tres, cuatro, cinco veces el objeto observado. puedo usar un microscopio que me puede incrementar muchísimas veces el tamaño porque la muestra que observo es muy pequeña o puedo usar un larga vistas por no hablar del telescopio cuando el objeto de mi observación está a distancia. Entonces el método de análisis la herramienta que utilizo para conocer la realidad va a depender del objeto que esté estudiando. Decíamos que un método muy usado en ciencias sociales es el árbol de problemas. El árbol de problemas es una metodología fundamentalmente participativa donde parto del problema y trato de buscar en conjunto con todos los integrantes de mi asociación cuáles son las causas de ese problema y cuáles serían las soluciones para el problema. Este partir del problema una especie de tronco de sus causas como raíces concebidas como raíces y de sus efectos y soluciones sus efectos sobre todo que sería un poco la frondosidad del árbol me permite me da una visión causal del problema de los efectos que producen de las causas que lo originan que es un buen método de diagnóstico para de allí decidir qué pasos dar para superar los problemas. Repito, es una herramienta participativa que busquen en cada elemento de las causas y los efectos y permite mejorar el diseño ejecutar el monitoreo de los supuestos del proyecto evaluar si los problemas al final se han resuelto o no se han resolvido. Otro sistema de diagnóstico o sistema de análisis muy usado es el diagrama de espina de pescado creado por Kaoro Ishikawa en 1943 es una herramienta para identificar puntualmente las causas de un problema. En una organización en una empresa se agrupan los distintos espacios donde pueden surgir problemas haciendo más fácil identificar las causas internas las fortalezas o debilidades. En el modelo que presentamos en la diapositiva estamos haciendo un análisis de la mano de obra en la cual vemos que los trabajadores son especializados son sindicalizados pero no generan una buena producción y las causas por las que no generan este descomponer el problema en sus distintos componentes este ayuda a un mejor diagnóstico aún mejor determinar las causas del problema detectado. este modelo de espina de pescado se ve en la diapositiva a continuación en su forma más compleja donde se han independizado los problemas referidos a la mano de obra a la maquinaria a los métodos utilizados a los materiales empleados y al agruparlos en estos conceptos nos permite un mejor análisis focal de cada una de estas partes de la organización. se ha estado muy actual el análisis de los grupos de interés o el análisis de stakeholders una organización tiene una serie de grupos humanos afectados positiva o negativamente por su quehacer de hecho en el ambiente interno los trabajadores es un grupo de interés los directivos es otro grupo de interés los accionistas es un tercer grupo de interés que debe tenerse presente pero también en el entorno exterior hay distintos grupos de interés que pueden ser afectados negativamente y positivamente la comunidad la organización política que preside ese entorno geográfico el ambiente los proveedores los clientes este análisis de estos grupos de cómo la labor de la empresa incide en ellos y cómo ellos inciden en la marcha de la empresa es también un elemento importante para su conocimiento no queremos terminar esta introducción al diagnóstico sin mencionar el aporte lo que vamos a comentar es muy parcial de Michael Porter con tres ideas que adelanto uno las ventajas competitivas que no pueden comprenderse sino viendo la organización como un todo indivisible o sea mejor dicho si ven la organización como un todo indivisible difícilmente se pueden percibir con claridad es bueno descomponerla en sus distintas actividades para identificar estas ventajas comparativas competitivas que vienen a ser en la perspectiva Porter el motor de la organización otro aporte importante es la cadena de valor aquí también se descompone en partes el funcionamiento de la empresa y entonces identifica las actividades primarias como pueden ser la logística las operaciones el marketing y las ventas de las actividades de apoyo el abastecimiento el desarrollo tecnológico los recursos humanos y todo esto confluye finalmente en los márgenes que dan sostenibilidad a la institución un último aporte de Porter que señalamos porque lo vamos a usar mucho en el futuro son la identificación de las cinco fuerzas que se dan en el ambiente de las empresas y podemos hacer nosotros el traslado a cualquier tipo de organización esta una de las fuerzas es la competencia misma normalmente una organización no está solo en el mercado tiene otras organizaciones que son más importantes o menos importantes y que ofrecen el mismo servicio son la competencia y tengo que ver como interactúo con ellas están los proveedores es también la fuerza del mercado importante están los clientes ambos influyen directamente en el cómo desarrollo la empresa si tengo clientes fieles que he fidelizado que puedo proyectar mis ventas si tengo proveedores constantes de calidad que me otorgan buenos precios tengo una base segura para proyectarme variaciones en proveedores o variaciones en los clientes afectan a mi realización igualmente si existen nuevos competidores la aparición de nuevos elementos que entran a competir a veces con nueva tecnología a veces mucho más grandes pueden desestabilizar a una organización y finalmente hay que tener presente la aparición de sustitutos si yo estoy en el negocio de los celulares creo que todos hemos percibido la constante innovación que hay en lo mismo en los mismos del celular caja de zapatos que teníamos a fines del siglo pasado hasta los celulares muy pequeños que nos servían muy bien para hablar por teléfono a los actuales en los cuales son casi computadoras que tenemos adicionadas a nosotros y que no solamente nos permiten hablar por teléfono nos permiten tomar fotografías construyen nuestra agenda construyen nuestro directorio nos permiten usarlos como grabadoras o como video y tienen muchísimas más aplicaciones que el celular al que estábamos acostumbrados si es que uno no está atento a la evolución de los sustitutos puede rápidamente salir del mercado puede simplemente hacer inversiones no adecuadas y fortalecer un producto que ya es obsoleto la obsolescencia el día de hoy es cada vez más acelerada y los sustitutos son un factor que señala muy bien Porter como uno de los elementos que debemos tener presente además entonces del FODA del análisis del árbol de problemas y de los que hemos mencionado mencionamos algunos hay muchos más que habría que tener presentes y que pueden escogerse en función de lo que yo quiera analizar hay por ejemplo el proyecto Cualimán desarrollado en Europa especialmente en España y en Galicia que tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas a través del refuerzo de las capacidades de sus recursos humanos tenemos la metodología Mowgli desarrollada por el Instituto Francés de Gestión que considera el análisis de aspectos específicos de la empresa sea el económico financiero el organizativo de gestión el de producción y tecnología o el de producto mercado marketing finalmente mencionamos la metodología BUNT utilizada por Noruega que es un análisis general del negocio junto con un análisis de los aspectos específicos de la empresa que queremos analizar muchas gracias amigos con esto terminamos la sesión de hoy Gracias por ver el video